La actividad que estamos haciendo desde la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas es orientar a jóvenes víctimas del conflicto armado que ya están incluidos en el registro único de víctimas y que ya van a ser beneficiarios de la reparación administrativa que entrega el Estado, de cómo deben de utilizarse esos recursos, de cómo deben aprovecharlos para su proyecto de vida personal y también se les va a hablar de la oferta que tiene el Estado para los niños y niñas víctimas del conflicto armado, dentro de ellos créditos con el ICT, estudios en el SENA y otros programas más que oferta las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Los que están aquí son casi todos del norte del departamento del Cauca, más o menos municipios de Miranda, Toribío, Caloto, Puerto Tejada, Caldono y Santander de Quilichao. Hoy son más o menos 25 jóvenes que tenemos beneficiarios. Esta es una actividad que venimos haciendo más o menos tres veces en el año aquí en el municipio de Santander de Quilichao para todos los jóvenes víctimas del conflicto armado del norte del departamento del Cauca. Lo que estamos haciendo con ellos es orientación psicosocial, orientación financiera para los jóvenes y también la orientación frente a los programas educativos que tiene el Estado directamente más con el ICT. Invitando, esto es un programa que hace parte del gobierno nacional, del gobierno del señor presidente Santos. Es un programa que coordina la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Estos programas se están llevando a cabo a nivel nacional y la idea es que los jóvenes cuando sean llamados se dirijan a estos convocatorios que hace la unidad con sus padres, con un adulto responsable y que presten la mayor atención en estas actividades. Además de esto, en Santander de Quilichao se está construyendo en la actualidad el Centro Regional de Atención de Víctimas que esperamos que en este centro es donde se van a hacer todas las actividades que tienen que ver con el tema de atención y orientación a víctimas en todo el norte del departamento del Cauca. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Proclama del Cauca. En Youtube Proclama del Cauca. En Twitter como Arroa Proclama. En Whatsapp 310-377-7930.